Casa Su-57 propondrá un sistema de comunicación con inteligencia artificial según el medio eslavo Avia Pro. Dice que Rostec State Corporation anunció el desarrollo de un conjunto de herramientas de comunicación digital a bordo que utilizan inteligencia artificial para naves de quinta generación. El complejo fue desarrollado por el Holding Rus Electronics y está diseñado para mejorar la calidad de la transferencia de información entre aeronaves y complejos terrestres. Las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia operan casas Su-57 de quinta generación que utilizan durante la operación militar. El complejo, creado por especialistas de NPP Pollet, que forma parte de Rus Electronics, opera en frecuencias altas y muy altas utilizando tecnologías de radio cognitivas para mejorar la inmunidad al ruido y la protección inteligente de las comunicaciones. El sistema garantiza la fiabilidad de la transmisión de datos a través de la codificación de corrección de errores, el intercalado de símbolos y la sincronización del procesamiento de señales, la mensajería paralela, el largo alcance y el uso de la tecnología de inteligencia artificial. Alexei Komiakov, que es el director general de NPP Pollet, enfatizó que los complejos de comunicación digital son ampliamente utilizados hoy en día para el intercambio de información entre los equipos radioelectrónicos de las naves y los servicios terrestres, lo que aumenta la eficiencia de la aviación. El nuevo complejo es un desarrollo de iniciativa y que está planificado para su implementación como parte del complejo de comunicaciones S111. El complejo incluye dispositivos informáticos, intercaladores y desintercaladores, dispositivos de adaptación de antenas HF, así como también se habla de unidades de procesamiento de señales digitales, dispositivos de codificación y descodificación con corrección de errores, así como un receptor de señal del sistema global de navegación por satélite, con una antena y un bus de sincronización de procesamiento de señales digitales. La patente de la invención se presentó en el Salón Internacional de Invenciones y Tecnologías Innovadoras de Moscú Archimedes 2023 y recibió la medalla de oro, la integración de la inteligencia artificial en el complejo de comunicaciones digitales a bordo del Su-57. Abre nuevas oportunidades para la aviación y mejora el nivel de seguridad de los vuelos. Según los desarrolladores, gracias a la tecnología, el sistema podrá adaptarse a las condiciones cambiantes de transmisión de información y optimizar su trabajo en tiempo real. Se espera que el complejo de comunicación desarrollado con inteligencia artificial se utilice ampliamente no solamente en aeronaves de quinta generación, sino en otras naves, proporcionando un mayor sistema de nivel de comunicaciones en los sistemas a bordo y estructuras terrestres. El comunicado de la empresa fue el Casa Su-57, conocido como T-50 y también PAC-FA. Es un casa polivalente, ruso de quinta generación desarrollado por la oficina del diseño que lleva el nombre de PO. Este casa está diseñado para la superioridad aérea y ataques contra objetivos terrestres y marítimos. El Su-57 tiene una serie de características claves que son típicas de la quinta generación de casas, incluyendo la tecnología de sigilo, alta maniobrabilidad, avión extensa y centrado en la red. El diseño de la nave está hecho con materiales compuestos y revestimientos absorbentes de radar para reducir la visibilidad del radar, informó la compañía.